María Borja A ver, a ver, a ver Despacito, suavemente, pero amame Suavecito, suavecito Con tus manos, con tus besos, tu locura Amame Y entrégate como lo entrego yo ¿Dónde están las chicas románticas? Amame Que lo canta la mujer, es a ver Suavecito, ciegamente, pero amame Que cante esta chiquita, a ver, que cante Con tus manos, con tus besos, tu locura Amame Y entrégate como lo entrego yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amame Lento y suavecito Amame, mi amor Y para ti con todo, mi amor Wilson González En Juliana Oye Con cariño Por aquí también está la gente de Puno A ver, ¿dónde está la gente de Puno? Amame Esos corazones enamorados Suavecito, ciegamente, pero amame Chicas, ese corito Con tus manos, con tus besos, tu locura Ay, el amor Y siénteme tan dentro de tu piel Una más, una más Amame 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 Oye Suavecito, ciegamente, pero amame Entrega todo, todo Con tus manos, con tus besos, tu locura Que romántica Y siénteme tan dentro de tu piel Tan dentro de tu piel Me amarás Me amarás Me amarás Toda tu vida Me amarás Me amarás Me amarás Hasta en tus sueños Me amarás ¿Cómo dice? Me amarás Me amarás Toda tu vida Me amarás Me amarás Me amarás Hasta en tus sueños Me amarás Y ahora, para mi amiga Yolmeri de la Cruz, Dante Soto Ibarra, la gente de Dante lo recibe Con cariño Por allá está, por allá está, mira, mira, mira Dante Soto, salud Pásame el agua, Dante Y para mi gran amigo Claudio Guerrero Y nos vamos a Nava, Nava, Churín, Andávez Oye Claudio, la gente linda de Churín Arriba Andávez, Bachandana ¡Opa! ¡Como chifras! ¡Como bailando! ¡Como se luce a los tipados Miguelón Quisbe! ¡Ese Joelito Dextre en el bajo! ¡Rolín Quisbe! ¡Los reyes del sabor! ¡Y no va a ser! ¡Vale, vale! ¡Y contigo María Borja! ¡La faraona manucaña! ¡Cántale este pedacito mi amor! ¡Es linda! ¡Ey! ¡Pato contigo amor! ¡En el día del amor! ¡Wow! ¡Mamá Richard! ¡La zona más linda la paso contigo! ¡Contigo mi amor! ¡Los momentos más felices! ¡Estoy en tus brazos! ¡Los momentos más inolvidables! ¡Lo paso junto a tus labios! ¡Salud chicas! ¡Hay cerveza o no hay cerveza!